¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues solamente les pedimos un gran like a este video si es que les gusta y que se suscriban pues para más contenido de este. Así que pues venga, el video de hoy pues les dejé muchísimos como clips o varias partidas, varias peleas de fondo para que vean ustedes. Algunas cosas las hago bien, algunas cosas estoy haciendo los errores justo de los que estoy hablando ahorita. Yo también cometo errores, todos cometemos errores. Entonces van a ver, comenten ustedes si ven de hecho que hago algún error de los que estoy hablando en alguno de los gameplays que están viendo de fondo. Y entonces pues vamos a empezar con estos errores. El primero que les quiero hablar es que mucha gente se le olvida curarse en medio de las peleas. Y a qué me refiero es que empezamos a pelear con alguien, se arman los putazos, empezamos a construir muchísimo y de repente no nos damos cuenta que nos disparan o nos disparan. Y no nos importa porque estás como en el calor del momento y quieres seguir peleando. Y pues se te olvida ponerte aunque sea un mini o rápida o una venda o un medkit, lo que sea. Se nos olvida muchísimo. A mí me pasa muchísimo esto que luego estoy como tan metido en la pelea que se me olvida curarme. Entonces simplemente cada que estén en una pelea, acuérdense voltear a ver su barra de vida y vean qué tan débiles están. Si están abajo de 150 y tienen minis, pónganselo. Lo ideal es que cada pelea la peleen con 150 para arriba. Cualquier cosa abajo de 150 pues ya estás en un riesgo de que te den con una escopeta táctica dos veces al cuerpo y te mueres. Entonces básicamente traten de acordarse, de curarse en las peleas. Si les sirve de algún tip, yo lo que hacía mucho antes cuando quería aprender nuevas cosas es las escribía, las leía antes de jugar y cuando jugaba pues me acordaba de lo que acababa de leer justo antes. Entonces intenten eso si son de muy mala memoria como yo. El siguiente tip, bueno no tip, el error que veo que mucha gente hace es que la gente no se adapta a las cosas nuevas. Por ejemplo, cuando empezó Fortnite, chance algunos no jugaron, pero antes acuérdense los que jugamos en control. No existía el modo de constructor pro, se llamaba combate pro. Y básicamente cambiar armas era lo mismo, pero cambiar construcciones, tenías que cambiar cada pieza de construcción con los bumpers. Si te querías ir a rampas tenías que picar dos veces el bumper o RB o R1 y luego picar el gatillo derecho para poner la pieza de construcción. Entonces muchísima gente se quedaba, cuando salió constructor pro muchísima gente no se quiso adaptar a lo nuevo y se quedó usando el viejo. Que pues la verdad está malísimo, entonces otro ejemplo por ejemplo son cuando salieron, que acaba de salir el confirmar la edición al soltar el gatillo. Son cosas nuevas que va saliendo el juego y que a mucha gente le cuesta acostumbrarse al cambio. Pero si no se acostumbran al cambio no van a mejorar o no van a estar como al corriente con todos los demás. Entonces traten de adaptarse a lo nuevo y comentenme si ustedes están usando la cosa esta de confirmar la edición al soltar. Yo si la estoy usando porque creo que edito muchísimo más rápido, pero hay gente que no la acomoda. Entonces comentenme si la están usando o no aquí abajito y los voy a ver cuántos somos del equipo los que si lo usan. Otro mal hábito que mucha gente hace es que retan mucho a los oponentes a una pelea 50-50. Una pelea 50-50 básicamente es cuando los dos están disparándose y ninguno de los dos está construyendo. Cuando están como en una caja y los dos empiezan a agarrar escopetazos y ninguno construye, eso es un 50-50. Que pues los dos tienen la misma probabilidad de ganar porque pues ninguno está aprovechando la construcción o la edición. Entonces pues cuando haces esto te expones sin necesidad de exponerte y pues pierdes una ventaja que pudiste haber tenido si hubieras usado ediciones, si hubieras usado construcciones. Entonces lo que yo les recomiendo es que disparan y construyen. Disparan y construyen, hacen una edición, disparan y resetean esa pared o algo así. No se queden tanto tiempo expuestos al oponente porque pierden esa ventaja, pierden el factor sorpresa. Traten de usar todas las construcciones y ediciones para no exponerse ustedes, disparar rápido y luego luego quitarse de la línea de fuego del enemigo para pues no tomar tanto daño. La única vez o la única situación en la que es válido que se pongan a hacer 50-50 es si saben que el oponente está muy débil. Si saben que está muy débil pues solamente si metanse a su caja y empiezan a spamearle con un subfusil porque pues en ese caso si lo vale pero si no, no lo hagan. El siguiente error o el mal hábito es que hay gente que construye demasiado. Ven muchísimos videos de Faceway y quieren quemarse todos sus materiales. Entonces intentan hacer un retake, no les sale y ya se gastaron mil materiales. Entonces traten de mantener en mente cuántos materiales tienes. Obviamente si tienes 3 mil materiales pues te puedes dar el lujo de hacer un retake muy loco y usar 700 materiales porque sabes que tienes muchísimos más. Pero si tienes pocos materiales simplemente trata en una pelea, voltear a ver cuántos materiales tienes y trata de pensar qué tanto puedes hacer con los materiales que tienes. Pues para no quedarte sin materiales en una pelea que es lo peor que te puede pasar. Otro mal hábito que veo bastante seguido es que mucha gente simplemente se da todo el tiempo por la altura y empiezan a cranquear 90 como si fueran niños loquitos. Entonces no traten tanto de subir a la altura sobre todo esta temporada porque no hay nada que te ayude a bajarte rápido de la altura. Si te tumban pues no hay nada que te ayude a menos que tengas suerte de caer en agua o en un arbusto. Que pues es muy poco probable. Entonces no traten de construir tanto hacia arriba. Lo que yo les recomiendo en una pelea de construcción es que mejor traten de tapar a su oponente. Si lo ven que está subiendo simplemente quédense cerca. Obviamente no se queden a la misma altura. Si es bueno que tengan altura pero como de 1 o 2 niveles, 3 niveles máximo. Traten de taparlo conforme él va bajando. O bueno conforme él va subiendo pero no suban tanto para que no los corte y caigan en sus trampas o lo que sea. O sea manténgase cerca y traten de tapar cualquier camino de subida que tenga su oponente y ahí le disparan. Otro mal hábito bastante común es que la gente hace ediciones muy predecibles. Por ejemplo si estás en una caja ¿qué es lo que crees que va a hacer tu oponente si toma tu pared? Obviamente te van a editar una ventana. Es la edición más predecible que puedes tener. Entonces simplemente traten de usar otras ediciones, otros edits y no repitan lo mismo en una pelea. Por ejemplo si quitas una pared no hagas la ventana en el centro mejor. Haz no sé la esquina de arriba a la derecha porque ahí tienes la ventaja del ángulo derecho. Y puedes brincar cuando tú quieras y te puedes cubrir luego luego que tocas el piso otra vez. Entonces traten de cambiar las ediciones que hacen para que no sean tan predecibles. Y pues puedan agarrar al enemigo sorprendido y tengan ese tiro libre y luego luego resetean la pared. El siguiente mal hábito que también hemos visto bastante y estoy seguro que todo el mundo lo ha vivido. Es que la gente una vez que empieza el juego no se dedica el tiempo cuando está débil a buscar más curaciones en otras casas. Por ejemplo si yo ya estoy a la mitad del juego digamos que quedan 20 personas. Y tengo 50 de escudo y nada más tengo 25 de vida y no encuentro ni fogatas, no encuentro nada. Mucha gente no le pasa por la cabeza ir a buscar a no sé si estás pasando por señoría de la sal. Métanse a las casas porque mucha gente deja todo el tiempo están dejando vendas, están dejando kits de curación. Muchísima gente deja cosas atrás y no sé como no las quieren cargar como que a la gente no se acuerda de que están ahí. Entonces si un día les falta escudo, les falta vida, lo que sea traten de buscar fogatas. Si no encuentran fogatas váyanse a alguna ciudad, aunque parece que ya la lutearon, ustedes métanse ahí y busquen ya sea benditas o una curación. O váyanse a pescar, simplemente a la gente se le olvida buscar curaciones cuando no tienen en su inventario a media partida. Entonces acuérdense de buscar curaciones que les va a hacer la diferencia del mundo porque a nadie le gusta quedarse con 100 de escudo pero con 10 de vida. Como creo que ya lo vieron en mi gameplay o lo van a ver en un ratito. Nada de vida verde pero todo el escudo y milagrosamente encontré un medkit, un kit de curación. Pero acuérdense de buscar cosas en las casas porque les van a salvar el juego, se los prometo. Y el último error bastante común que veo en toda la gente es que la gente no rota temprano. ¿A qué me refiero con que la gente no rota temprano? La zona ya se mueve, se mueve a la misma velocidad pero nosotros sentimos que se mueve más rápido. Porque ya no tenemos la misma movilidad que teníamos antes, antes teníamos plataformas de lanzamiento, las camas elásticas, teníamos las ganadas de impulso, teníamos las patinetas, teníamos mil cosas para movernos al final de la zona. Y ya no tenemos nada de eso, la única movilidad que tenemos es nadar o los barcos, nada más. Entonces pues la verdad creo que al final de los círculos, sobre todo si tu círculo no está cerca de ningún río o algo así. Si está en pura tierra firme, en cuanto veas el círculo, lo mejor que te puedo recomendar es que te vayas directamente al círculo. Porque si te vas tarde, todos los que se te adelantaron te van a estar enfocando a ti y vas a estar tratando de huir de la tormenta al mismo tiempo que te están disparando 5 huellas porque fuiste el último en rotar. Entonces acuérdate de rotar temprano para no exponerte y no estar tan presionado contra la tormenta, adelántatela a la zona. Y pues bueno amigos, esos fueron todos los errores más comunes que yo he visto. Comentenme ustedes cuál es el error que más hacen de los que dije hoy. Y bueno, también les dejo mis redes sociales aquí abajito para que nos den un follow en todas. Denle un like si les gustó el video. Obviamente suscríbanse para más cosas como esto. Y pues bueno, les dejo otros dos videitos en pantalla. Nos vemos en el que sigue cracks. Adiós. 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 Gracias por ver el video.